qué tal amigos y amigos suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen romen es un canal por el cual sube todo tipo de whatsapp te muestro cada configuración y las nuevas versiones cada semana y amigos me presento mi nombre es romario mensaje que sube todas estas aplicaciones de whatsapp como el día de hoy que es una versión de aero whatsapp la versión 19.0.1 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo te dejo el link de mi página web donde puede ser a más de 25 más de whatsapp pero amigos antes que nada buen like un buen comentario ya que eso me ayuda en mi canal ya que no te cuesta nada o también puedes suscribirte o puedes activar la campanita para que utilicen un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo vamos amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta los últimos donde está lo que es el link del día de hoy que la versión 19.0.1 hacemos clic download espera que carg y otra vez hacemos clic ahora bajamos ahora bajamos más como la casilla que nos sigue un robot hace clic continuar y esperamos que este contador pase de 15 hasta 0 segundos hace clic desvínculo y ya lo que es en descargar amigos esto siempre le explico esta aplicación ustedes la pueden usar como primera o segunda línea cuando me refiero a la segunda línea es que ustedes puede pintar dos whatsapp eso sí con diferentes números así que amigos ya sabes la de en abrir y ya lo que es en instalar y esperemos que haga dicha instalación de aplicación le damos aquí en abrir aceptar y continuar ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono y le damos lo que es el siguiente ok continuar permitir permitir y ahora para que nos llegue el código de verificación ya después que su código se haya verificado le damos lo que es el continuar permitir 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 ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y le damos lo que es el siguiente enseguida ya este es el inicio aplicación sobre chat estado llamadas te muestra enseguida a ver si ustedes quieren activar la opción vip aparte de eso es más le damos lo que es a la primera opción donde es que ustedes pueden elegir un tema aquí ustedes pueden elegir un tema hot un tema local solo que se elige un tema hot tiene que saber que tengo partido de cinco amigos oa cinco grupos para que pueda tener dicho tema así que amigos ya sabes si quiere elegir este tema o si no el y un tema local solo que esos son más simples y nada más hay de uno o dos temas locales también te muestra que si ustedes quieren importar algún tema que tengan guardado lo pueden hacer aparte de eso pueden hacer lo que es a la segunda opción que si ustedes quieren elegir un tema llamada y cuando hago una llamada o recibo una llamada va a salir de tipo de tema así cambios también tiene que saber que de compartir de cinco amigos oa cinco grupos pues si quiere elegir este tema llamada ahora entramos lo que es a la última opción lo que es a privacidad y seguridad en general te aparece por si quiere ocultar último desvisto por si quieres de salita reenvía mensajes y puedes elegir quién puede llamarte a partir de eso en los estados para desactivar ocultar vista estado y anti eliminar estado en los chat también puede activar anti en el mensaje puede activar ante invito última vez y que muestra tic azul después que responde un chat aparte de eso en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso en configuraciones generales aquí está aparece por si quiere mandar fotos a mejor calidad y también puede incrementar el límite compartir medio eso es que si quiere mandar fotos vídeo audio estado de 80 hasta 100 megabytes y se activa la sesión también puede enviar estado hasta cinco minutos también puede empezar el límite compartir medio y puede enviar estado a mejor calidad aparte de eso puedo ocultar fotos vídeos para que no aparque a su galería también puede activar o son estilo mes en el estilo buque activar chat es estilo beta le da usted el permiso y si tienes un shawn o tienes android 11 o android 10 en adelante tienes que saber que la aplicación hay que darle al centro que va a funcionar esa opción así que amigos ya sabes a partir de eso puede aumentar el límite compartir medio y puede activar entrada de mensajes autoductivos y puede activar siempre en línea en los estados aparecen otras opciones que si quieres desabilitar o activar la aplicación usted la puede actualizar vía wifi o vía datos o si no yo cada semana y mes una versión también puede cambiar el tipo de icono de como quiere que se vea la aplicación antes de entrar en ella ya que te muestra mucha variedad y puede poder que más te guste así que amigos ya sabes entramos lo que es a copiar seguridad si usted aquí en restaurarla en restaurar y si no te deja y te hago un error en permitir su copiar seguridad la restaurar si eso no te dejan miren que no me dejo aparte de eso cuando ustedes haga una copiar seguridad lo mejor es que de los tres punticos ajustes chat copiar seguridad le dan guardar y donde diga google drive que diga nunca porque porque esta copiar seguridad se guarda en el teléfono en un google drive ya que eso no es compartible así que amigos ya sabes sobre esa opción a partir de eso también podemos entrar lo que es a ajuste entramos lo que es también a pantalla de inicio aquí te aparece por si quieres activar brindis de contacto en línea y si quieres activar como brindis como tú llamas el contacto que es un ritmo que vas a aparcar el contacto que esté conectado aparte de eso amigos ustedes pueden separar los chats de los grupos y puedes poner tu nombre en la parte de arriba como te voy a mostrar mira que mi nombre está en la parte de arriba dice pero el chat de los grupos así que amigos así esto te lo pueden hacer y si eso no te gusta sabes que lo puedes quitar en pantalla de inicio lo puedes quitar aparte de eso puede mostrar lo que es el modo dn de pantalla de inicio que es el modo avión y puede mostrar lo que es el modo oscuro pantalla de inicio puedes anclar una tercera conversación y puede elegir el tipo con que se vea predeterminado que es protecto o nada más icono en vez de texto como te voy a mostrar mira que nada más es icono en vez de texto así que amigos si eso no te gusta sabes que puede entrar lo que es la pantalla de inicio y lo puedes quitar de lo como estaba como te decía que esta es la versión 19.0.1 de este whatsapp si ustedes quieren lo pueden actualizar ya que te voy a tragar 0.2 pero necesidad ya que no hay ningún cambio así que amigos ya sabe que otra cosa si ustedes quieren ocultar una conversación lo hace aquí en whatsapp el y si quiere por primo patrón poner la huella que es mucho mejor y más seguro poner una pregunta de recuperación una respuesta de recuperación y luego que aceptar automáticamente aquí van a aparecer todos los que ustedes han ocultado también sobre notificaciones y las demás opciones ustedes lo pueden hacer así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o otra comentario espero que me guste suscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp déjame los comentarios un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tipo aplicación de whatsapp así que amigos ya sabes y un sub amigo así que amigos saludos el próximo vídeo y te dejo que si te gusta